A todas las vecinas y vecinos de la comuna de Chillán y también de la provincia de Ñuble, les saludo cordialmente en estas fiestas patrias. Les deseo que lo pasen muy bien en este 18 con todas las tradiciones, con el folclor, con el olor a empanada y con el ritmo de la cueca, lo pasemos en familia como corresponde. Pero tengamos cuidado, cuidémonos. En Chillán no sobra nadie, todos son importantes. Por eso el llamado es a celebrar un aniversario más de la independencia de nuestro querido Chile, pero lo hacemos con responsabilidad y con amor a nuestra patria. Muy buenos días. En este mes de las fiestas patrias, les deseo unas felices fiestas a todos los habitantes de mi comuna, la comuna de Chillán. Y a su vez, les deseo unas felices fiestas a todos los habitantes de la provincia de Ñuble, esperando que pronto seamos una región. Hoy conmemoramos un hecho muy significativo, que fue el hecho de nuestra independencia. A partir de ese 1810, los destinos de nuestra tierra los hemos forjados todos los chilenos juntos y los seguiremos forjando juntos. Pero hay un hecho más significativo aún. El hombre que guió los pasos de la nación, el hombre que lideró la independencia, es un hombre de esta provincia, Don Bernardo O'Higgins. Así que para nosotros, los habitantes de la provincia de Ñuble, son un doble festejo. Primero, celebrar nuestra independencia y segundo, rendirle un muy sentido homenaje a Don Bernardo O'Higgins, hombre de esta tierra, que nos llevó, que lideró la independencia de nuestro país. Hola amigos y amigas de Bulnes. Les habla Néstor Sánchez, su alcalde. Y en estas fiestas patrias que se avecinan, quiero saludarles a cada uno de ustedes, saludar también a todos aquellos que van a llegar a nuestra comuna a disfrutar de estas fiestas patrias, que lo pasen en familia, que disfruten, que vivan en lo que son las ramadas, todos los juegos populares y criollos que vamos a tener y que tengamos un sentido patriótico de sentir lo que es ser hijo de esta patria llamada Chile. Así que... Bueno, vamos a tener en Las Raíces, en El Roble, vamos a estar allá también en Cantarrana, Santa Clara y también en la Comuna Urna. Así que vamos a tener... Ah, y en la cancha de Llerino, obviamente que sí. Así que, una invitación especial a cada uno de ustedes, disfruten, váyanse piano a piano, ah, el fin de semana es largo, y el mes también es largo. Así que también a cuidar los bocillos, amigos. ¿Vale? Eso.